bienvenidos a la clase final de primera a los corintios en la clase pasada y la antepasada hemos estado estudiando el capítulo 15 donde el apóstol pablo presenta el fundamento del mensaje del evangelio y de la vida cristiana el mensaje de la fe la resurrección de jesucristo de los muertos en la congregación de corintios algunos no creían en la resurrección de los muertos por lo tanto su 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 fe era una fe vana en una fe sin sentido como dice el apóstol pablo pues aún estamos aún estamos en nuestros pecados si no creemos en la resurrección de jesucristo de los muertos vamos a continuar pues el este es el análisis de este capítulo 15 y comenzando desde el verso 50 ahí fue que quedamos en el verso 50 el apóstol pablo en la clase pasada estudiamos también acerca de cómo iba a ser la resurrección con qué cuerpo íbamos a resucitar qué pasaba pues con el cuerpo la diferencia entre el cuerpo terrenal y el cuerpo espiritual vamos a resucitar en poder vamos a resucitar en gloria vamos a resucitar en incorrupción esa es nuestra esperanza por la resurrección de jesucristo de los muertos entonces él continúa cómo va a ser ese ese día glorioso ese día sublime el mejor de la historia cuando jesucristo venga por segunda vez a la tierra no va a pisar la tierra pero cuando venga por segunda vez a buscar a sus a su pueblo verso 50 dice el verso 50 pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de dios ni la corrupción heredar la incorrupción aquí os digo un misterio no todos miremos pero todos seremos transformados el versículo 50 se podría decir que sería la conclusión de de el planteamiento o la información que el apóstol pablo está dando acerca de la pregunta con qué cuerpo resucitarán los muertos la pregunta que está en el verso 35 cómo resucitarán los muertos con qué cuerpo vendrán y bueno el versículo 50 es la conclusión dice pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de dios ni la corrupción hereda la incorrupción y aquí en cuanto a la expresión reino de dios se refiere no ya a la iglesia en particular aquí en la tierra sino al reino de dios en la presencia del padre y cuando estemos en la presencia del padre ahí realmente no habrá corrupción todo es gloria todo es gloria no habrá inmundicias allí la iglesia bueno cuando nos reunimos todavía estamos aquí en la tierra luchando verdad para mejorar nuestras vidas para hacerle agradable al padre todavía estamos en esa lucha contra huestes espirituales de maldad todavía tenemos esa lucha con el pecado pero en el día de cristo en el día de su venida la el cuerpo la carne y la sangre no no pueden heredar el reino de dios no va a pasar de esta tierra la sangre y la carne y tampoco la incorrupción va a pasar de acá no vamos el reino de dios no en la presencia del padre ni la sangre ni la carne ni la corrupción ni la corrupción perdón van a estar presentes bueno no se asusten en el sentido entonces no voy a estar porque soy carne y sangre o no voy a estar porque todavía hay elementos de corrupción en mi vida pero recuerden hermanos que eso es lo que es el evangelio el evangelio es la redención del hombre por medio del sacrificio de nuestro señor jesucristo son por los méritos de él en el cual nosotros vamos a estar presentes en el reino de dios mencionado acá en el verso 50 mencionado allí en la misma presencia del padre por medio de nuestro señor jesucristo él nos ha limpiado de toda corrupción y en la resurrección nuestro cuerpo no es de carne y sangre sino va a ser un cuerpo inmortal un cuerpo celestial un cuerpo espiritual versículo 51 he aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados bien no todos van a a morir cuando el señor venga algunos van a estar vivos no todos van a a morir pero todos tanto los que estén vivos como los que han muerto todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados wow que esperanza hermanos que esperanza el apóstol Pablo llegó a decir para mí para mí el morir es ganancia el vivir es Cristo y el morir es ganancia fue Pablo quien escribió estas palabras inspirados por el Espíritu Santo son palabras que vienen de Dios son palabras reales y estas palabras tienen como fundamento y como base la resurrección de Jesucristo el apóstol Pedro habla de la resurrección de Jesucristo como nuestra evidencia o esperanza viva tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo hay testimonios innumerables de eso así que aquí no se acaba todo esa es la esperanza y esa es nuestra fe la fe en la resurrección de Jesucristo hace que nazca esa esperanza en nosotros de resucitar incorruptibles para estar en la presencia de Dios en la eternidad en un momento dice el versículo 52 en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados dice porque es necesario que esto corruptible sea vista de incorrupción recuerden el verso 50 mi carne ni sangre ni corrupción heredarán el reino de Dios entonces es necesario que esto corruptible sea vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad inmortalidad miren hasta ahora solamente hay una persona inmortal inmortal significa que no muere inmortal significa un mortal que ya no muere y el único es nuestro nuestro Señor Jesucristo el único inmortal permítenme compartir algunos textos con ustedes sobre esto porque es es muy importante que no lo pasemos por alto escribir lo siguiente que es la inmortalidad es lo contrario a mortal cualidad de nunca más morir eso es lo que es inmortalidad por tanto al rey de los siglos inmortal invisible al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos está hablando de Jesús inmortal porque él fue mortal pero ya no muere primicia de los que durmieron es hecho dice el apóstol otro texto que tiene que ver también con Jesús el único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible a quien a ninguno a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra y el imperio ser interno claro como está Jesús ahora como es Jesús nadie ha visto Jesús en este pasaje es llamado Dios el único que tiene inmortalidad Jesús porque fue mortal porque fue mortal dice pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro salvador Jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio según Timoteo 1 del 10 al 11 vemos hermanos que la obra de nuestro señor Jesucristo sacó a luz que la vida y la inmortalidad que quitó la muerte eso es lo que quitó nuestro señor Jesucristo aunque es el último enemigo a vencer sin embargo él ya lo venció él venció la muerte él sacó a luz la vida y la inmortalidad con su propia vida y con su propia inmortalidad él sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio entonces todo aquel que pone su confianza en el evangelio todo aquel que que lo que hace suyo la palabra de salvación se llena de vida eterna tiene vida eterna le es concebida la vida eterna y la inmortalidad en la resurrección de los muertos yo escribí aquí un texto si Jesús es el único que posee inmortalidad entonces ninguno de los que han muerto es inmortal ahora en este momento Jesús es el único con la inmortalidad porque es el único con un cuerpo que no muere la resurrección que viene es el comienzo de la inmortalidad el comienzo para nosotros los que creemos pues recibir recibiremos un cuerpo como el de Jesús incorruptible que jamás jamás morirá eso es lo que está diciendo aquí el texto 53 porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad seremos inmortales como lo es Jesús ahora versículo 54 y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria es así como aquí en México se le llama popote ese cilindro de plástico que se mete en las bebidas y unos sorbida sorbida es la muerte en victoria se cumplirá la palabra será el último enemigo vencido lo venció Jesús en su resurrección pero todavía está haciendo estragos en el mundo pero será vencido totalmente ya no habrá muerte ya no habrá llanto ya no habrá no habrá clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Apocalipsis 21 sorbida es la muerte en victoria donde está o muerte tu aguijón donde o sepulcro tu victoria donde está ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley recuerden hermanos que en romano por ejemplo capítulo 3 de romanos nos habla de que de que por medio de la ley es el conocimiento del pecado también el apóstol juan en su primera carta en el capítulo 3 también el apóstol juan dice que que la el pecado es la infracción de la ley el pecado está muy relacionado con la ley la ley le da poder al pecado pero jesucristo por medio de su vida por medio de él la ley ya ya no está vigente para nosotros como criterio de juicio ya el pecado no es un problema para el que pone su confianza en cristo no nos podemos justificar por la ley bueno ningún ser humano puede justificarse por la ley por cuanto todos han pecado como van a justificarse por la ley estamos perdidos si buscamos justificarnos por la ley por eso es que dice que que lo que dice aquí mira el aguijón de la muerte es el pecado el veneno está en el pecado el pecado es lo que produce la muerte el aguijón verdad de un animal ponzoñoso el aguijón es el pecado y y y y el poder de ese veneno se lo da en la ley pero si ya no vamos a justificarnos por la ley entonces ya el pecado no tiene poder el pecado no se puede enseñorear de nosotros ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia de Dios es cuando aquel día en el cual los israelitas celebraron la pascua y agarraron la sangre del cordero del cordero y pusieron manchas de sangre es decir la sangre del cordero en los tinteles de la puerta y esa noche cuando el ángel de la muerte llegó a la casa de los israelitas el ángel de la muerte pasó por alto por la sangre del cordero pero donde no había sangre el ángel de la muerte entró y se llevó a los primogénitos interesante es que el ángel de la muerte con sólo ver la sangre en la puerta pasó por alto las personas que estaban allí adentro algunos eran murmuradores algunos eran hasta fornicarios había problemas realmente de de desobediencia aunque la ley todavía no había sido dada había pecado allí adentro dentro de las personas dentro de las casas habían pecadores pero el ángel pasó de largo por la sangre del cordero cuando nosotros eso lo vimos cuando vimos 1 Corintios capítulo 5 cuando vimos que Cristo es nuestra pascua que hermoso Cristo es nuestra pascua la palabra pascua significa pasar por alto si nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo entonces en el día del juicio el ángel de la muerte pasará también por alto no tomando en cuenta nuestros pecados bueno lo vamos a ver en 2 Corintios 5 verdad que Dios estaba en el mundo reconciliando al hombre no tomando en cuenta sus pecados que eso es lo que es la buena noticia eso es lo que es el evangelio donde estaba muerte tu aguijón donde donde está donde está tu veneno porque el veneno es el pecado y el poder del pecado es la ley y la ley ha sido quitada como criterio de juicio entonces en el día que Cristo venga vamos a resucitar incorruptible dice el versículo 57 más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo la victoria es por medio de Jesús y no por sus esfuerzos o mis esfuerzos es por la es por la victoria de Jesucristo sobre la muerte sobre el pecado la victoria es de Cristo por eso es que Pablo de los romanos en el capítulo 8 él dice que somos más que conquistadores por medio de aquel que nos amó somos más que conquistadores ahora versículo 57 nuevamente hermanos más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo nos da la victoria por tanto si tenemos la victoria en Cristo hermanos por tanto dice versículo 58 así que hermanos míos amados están firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en paz somos salvos por medio de los méritos de Cristo y eso debe motivarnos hermanos a estar firmes en la fe que es en Cristo Jesús estar firmes en la resurrección de Jesucristo de los muertos y ser constantes constantes y creciendo en la obra del Señor miren si 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 estar consciente de que la resurrección de Jesucristo es una realidad de que la resurrección de los muertos es una realidad de que nos espera es la gloria la incorrupción la inmortalidad eso si eso no nos motiva a crecer en la obra del Señor a permanecer firmes y constantes no sé qué 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 podrá hacerlo dice que el trabajo nuestro trabajo en el Señor no es en vano no es en vano por qué porque son realidades la resurrección de Jesucristo no es en vano vuestra fe porque Jesús venció la muerte y eso es lo que nos espera nosotros la victoria sobre la muerte cuando Jesús venga por su pueblo por su iglesia qué gran esperanza tenemos es la esperanza que debemos compartir con todo lo que podamos con todo el de a todos bien capítulo 16 el último capítulo un capítulo lleno de saludos un capítulo lleno de saludos podamos podemos pues este continuar pues esta lectura capítulo 16 en cuanto a la ofrenda para los santos hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén y si fuere propio que yo también vaya irán conmigo irán conmigo ok bien hermanos aquí en segunda de corintios también lo vamos lo vamos a ver un poco más amplio el pasaje está relacionado con con un donativo que el apóstol Pablo estuvo recogiendo por las regiones de Acaya y las regiones de Macedonia un donativo por causa de las necesidades que habían en Judea había hambre en Judea en los tiempos del apóstol Pablo en estos tiempos en que escribe la carta y bueno él está motivando pues a los corintios a ser partícipes de esta buena obra de benevolencia ayudar a los hermanos en Jerusalén y esto es un ejemplo que también debe motivarnos a nosotros para ayudar cuando hay casos de necesidades en nuestros hermanos en otras latitudes sabemos que hay necesidades alrededor nuestro pero eso no significa que no podemos también involucrarnos en ayudar a otros hermanos fuera de nuestras latitudes y ellos lo hicieron y lo hicieron en ese tiempo en que no había bancos en que no había internet en que no había este que no era tan fácil recoger dinero y mandar un grupo por días viajando para entregar pues el donativo ahora es tan fácil ayudarnos unos a otros es tan fácil la benevolencia hoy hoy en día si esa palabra cuando cuando usa la palabra el apóstol aquí como ordené en las iglesias de Galacia no se refiere la palabra a un mandamiento como hay que hacerlo porque es un mandamiento la palabra denota más es como como ordenar como organizar como organice en las iglesias de Galacia no es que no hay opción es un mandamiento no hay opción no se trata de eso es más bien organizar el trabajo para que se lleve a cabo la obra de una manera eficaz es lamentable que algunos hermanos hayan tomado este texto como como bandera para no ayudar a necesitados no creyentes han tomado esta expresión en cuanto a la ofrenda para los santos entonces creen que que no no se puede ayudar ni un centavo pues para para las necesidades de es decir tomar de las ofrendas ni un centavo para ayudar a necesitados no creyentes pero eso no tiene no tiene pies ni cabeza eso va en contra de los principios fundamentales del Nuevo Testamento como es por ejemplo amar a tu prójimo como a ti mismo incluso algunos han tratado de decir que ese pasaje es solo para el individuo y y no es aplicable a las ofrendas esas son maneras de pensar que no tienen fundamentos en la palabra de Dios continuemos entonces el pasaje acá vamos a tocar nuevamente este este texto vamos a recordarlo cuando cuando estudiamos segunda de Corintios 8 y segunda de Corintios 9 que hablas de la misma situación de benevolencia o ayuda a los hermanos en Jerusalén versículo 5 iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia pues por Macedonia tengo que pasar y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encamináis a donde haya de ir al principio les dije a ustedes al principio del curso que el apóstol Pablo tenía una relación muy íntima en el sentido muy estrecha con los hermanos en Corintio me pareciera que el apóstol Pablo tuviera algo muy especial con ellos en la segunda carta vamos a ver como él sufrió mucho por la conducta o las actitudes de algunos miembros en la iglesia aquí el apóstol Pablo bueno él habla con esa confianza no miren hay que tener bastante confianza para decir verdad palabras así miren miren voy a ir a vosotros y me voy a quedar con vosotros voy a pasar el invierno con vosotros y que bueno y luego me encaminen a donde tengo que ir y eso de encaminen donde tengo que ir son recursos económicos para continuar los viajes misioneros por el apóstol Pablo entonces había una confianza muy hermosa entre el apóstol Pablo y los hermanos en Corintios que bueno es que como evangelistas pudiéramos desarrollar tales confianzas con nuestras congregaciones versículo 7 porque no quiero veros ahora de paso pues espero estar con vosotros algún tiempo si el señor lo permite pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés fíjense que todavía utilizan las fiestas judías como como referencia verdad a los tiempos a veces nosotros hablamos de nos veremos en navidad o nos veremos en semana santa haremos tal y cual cosa en semana santa y es sencillamente también el apóstol Pablo y los cristianos en el primer siglo recuerden que había muchos creyentes judíos tenían como referencia pues las fiestas la fiesta judía y es más sabemos que creyentes judíos guardaban la ley eran celosos de la ley todavía tenían prácticas conforme a las costumbres pues del pueblo judío versículo 9 porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios bueno el señor siempre abre puertas pero se abren puertas se multiplican las puertas abiertas pero también se multiplican los obstáculos y los adversarios recuerden que estamos aquí en esta tierra en una lucha nuestra 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 meta extender el evangelio a lo bueno a donde más podamos hasta lo último de la tierra esa es nuestra meta y la meta de satanás es minimizar el reino de dios nada más hasta donde estamos nosotros ok anularnos es es la meta de satanás pero sabemos que dios está con nosotros el espíritu santo está con nosotros el es el que convence de justicia juicio y pecado el es el que abre puertas recuerdan esa entre los entre la armadura la armadura de dios en efesios capítulo 6 el apóstol pablo dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica por todos los santos y por mí para que el señor me use y abra puertas el señor que abre puertas y es necesario la oración para que el señor abra puertas por todas partes pero no se extrañen del fuego de prueba no se extrañen de los adversarios siempre estarán presentes cuando ustedes están en la dirección correcta extendiendo el reino de dios predicando el evangelio cuyo fundamento es la resolución de jesucristo versículo 10 y si llega timoteo mira que esté con vosotros con tranquilidad porque él hace la obra del señor así como yo por tanto nadie le tenga en poco sino encaminarle en paz para que venga a mí porque le espero con los hermanos recuerden que pablo llevó una carta a los corintios por medio de por medio de timoteo importante esto hermanos que todas estas cosas que estamos leyendo indican que el apóstol pablo tal vez no tenía en mente la trascendencia de de su carta de su carta de los corintios tal vez él pensó que estaba muy centrado más en la zona de acaya ahí en corintio allí en atenas en grecia tal vez pensó eso y bueno por por las razones personales que están escritos si pablo si pablo hubiera sabido de que sus cartas iban a trascender en la historia y que iban a ser las más la literatura más leída en el mundo entre las más leídas del mundo incluyendo los evangelios él seguro no no fuera puesto cuestiones personales porque escribiría para el hombre universal dice versículo 12 acerca del hermano apolos mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos más de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora pero irá cuando tenga oportunidad toda esta forma de escribir el apóstol todos estos aspectos cotidianos me recuerda también mi vida cotidiana a veces uno tiene grandes deseos de estar presente en una congregación con algunos hermanos pero pero hay razones que por ahora uno no puede lograr eso ir hasta ellos estar con ellos y uno lee esto bueno apolos quiere pero por ahora no puede acerca del hermano apolos mucho le rogué que fuese a vosotros con con los hermanos más de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora pero irá cuando tenga oportunidad versículo 13 velar estas firmes en la fe portados varonil mente y forzados algunas exhortaciones finales verán parecida habla del versículo 58 está firmes pero está firmes en donde en que en la fe está firmes en la fe donde debe estar puesta nuestra fe en la resurrección de jesucristo de los malos en la persona de jesucristo porque es por medio de la fe en que por gracia somos salvos velar estar firmes en la fe portados varonil mente y esta expresión portarse varonil mente va más allá de formas afeminadas de hablar o de movernos portados varonil mente indica también integridad honestidad que tu palabra valga cuando tú la empeñas tu palabra vale portados varonil mente y tiene que ver también con valor el hombre el hombre asume liderazgo y el hombre no es que no tenga miedo sino que el miedo no lo paraliza para seguir adelante a pesar de los adversarios o los obstáculos que se encuentran por delante versículo 14 es un versículo maravilloso hermanos para considerar y para memorizar todas todas vuestras cosas sean hechas con amor que hermoso verdad si cada cosa que nosotros hacemos nos mueve el amor hermano la influencia que vamos a tener es grande en los que nos rodean todo lo que hagamos se ha hecho con amor versículo 15 hermanos ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos bueno la familia de Estefanas ellos estuvieron entre los primeros conversos de Pablo en su visita cuando visitó por allá por Hechos 18 Estefanas pues son de las familias que en el cual se estableció la obra pues en Corintios la puerta se abrió por Estefanas y el evangelio entró a Corintios por medio de esta familia por eso es que dice la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos no solamente son las primicias en el sentido de ser los primeros conversos sino que también se han dedicado al servicio a la atención de los santos ¿sabe que es triste familias que uno entra en una ciudad para establecer una obra y una familia se convierte y luego con el paso de los años ya esa familia ya no está o se ha ido al mundo que hermoso es que continúen que perseveren y eso es lo que está hablando de la familia de estefana son los primeros conversos en acaya pero también ellos se han dedicado por entero al servicio de los santos y al entregarse al servicio de los santos evidentemente se han entregado el servicio de dios versículo 16 os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan bien claro a todos los que ayudan y trabajan respeten lo oigan lo sigan sus consejos independientemente hermanos fíjense que independiente el apóstol Pablo aquí no habla si es un hermano o si es una hermana habla de la familia y seguro habían damas allí damas que también estaban al servicio de los santos damas que seguro lavaban los pies de los hermanos y hermanos que venían de visita que venían de viaje os ruego que os sujetéis a personas como ellos Pablo no hace distinción de sexo aquí y a todos los que los que ayudan y trabajan conozco hermanas hermanas que tienen una experiencia en la fe de años hermanas que han sido servidoras al pueblo de dios hermanas con una sabiduría y con conocimiento de la palabra hermanas que yo las escucho y que me aconsejan y sigo su consejo hermanas con mucha sabiduría bueno eso es lo que está diciendo la palabra que debemos sujetarnos a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan versículo 17 me regocijo con la venida de estefana de fortunato y de acaico pues ellos han suplido vuestra ausencia evidentemente hermanos el amor que Pablo tenía por los corintios era grande ahí estaba una representación de la iglesia y y bueno Pablo extrañaba mucho a los hermanos en corintios pero la visita de algunos de ellos era un motivo de alegría de ánimo bueno de entusiasmo para el apóstol Pablo dice el versículo 18 porque confortaron mi espíritu y el vuestro reconocer pues a tales personas que conozcan eran hombres de Dios fortunato acaico estéfanas versículo 19 las iglesias de Asia os saludan aquí la y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el señor ya sabemos que por lo menos en una de las casas en Méfeso Aquila y Priscila ahí funcionaba pues una congregación o saludan todos los hermanos o saludan todos los hermanos cuando dicen las iglesias de Asia os saludan le saluda mucho Aquila y Priscila recuerda que Aquila y Priscila al comienzo del ministerio de Pablo de Corintios ahí estuvieron ellos Priscila y Aquila trabajando haciendo tienda y seguro apoyaron mucho la obra del apóstol Pablo luego ellos se fueron para Éfeso y se establecieron en Éfeso y ahí estaba pues Aquila y Priscila manteniendo esta fe y estableciendo una obra en la comunidad donde ellos vivían allá en Éfeso allá en su casa ustedes ustedes hermanos también pueden comenzar una obra como lo hicieron Aquila y Priscila no necesita grandes inversiones comiencen en su casa recuerde que nosotros somos administradores de los bienes de Dios nada es nuestro todo es de Dios y todo debe ser puesto al servicio de la extensión del reino ¿saben qué es una buena obra? comience en su casa una obra bueno y si y si la casa está cerca de donde se congrega bueno entonces comience una célula en su casa un lugar de aquí como dice el apóstol Pablo en el versículo 8 de confort de espíritu donde la gente se sienta confortada donde la gente pueda orar juntas conocerse estudiar la palabra estimularse al amor y a las buenas obras comience una obra en su casa como lo hicieron aquí les iba a decir hermanos que las iglesias de Asia os saludan eso es una buena indicación de que la iglesia de Corintios tenía buena comunión con todas las demás congregaciones a pesar de 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 los errores doctrinales y teológicos que había en la iglesia en Corintios sin embargo ellos gozaban de comunión con todas las demás congregaciones hoy en día algunos conflictos han rechazado es decir iglesias que rechazan a otras iglesias es absurdo eso es absurdo pero vemos acá por esto por esto por estos saludos por ejemplo la iglesia que se reunía en casa de Aquila y Priscila dice os saludan mucho en el señor entonces se ve que había una comunión a pesar de todos los errores conflictos malas actitudes que había en la iglesia en Corintios ellos gozaban de la comunión del apóstol Pablo y de las congregaciones de las demás congregaciones por eso que dice el versículo 20 os saludan todos los hermanos saludados los unos a los otros con ósculo santo bueno esa era la costumbre en esas regiones el beso el ósculo pero que sea santo el motivo es cuando saludos a un hermano es porque tienes mucho gusto de verlo y lo saludas con ósculo santo por esa alegría de la presencia de él o de ella versículo 21 yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano el que no amare al señor jesucristo sea anatema el señor viene la gracia del señor jesucristo esté con vosotros mi amor en cristo jesús esté con todos vosotros amén se puede decir que es una un recurso de final de las epístolas es decir la manera en como terminaban el final las epístolas siempre con un saludo positivo buenos deseos para los destinatarios y el apóstol Pablo pues no nos faltó también aquí en este caso el que no amare al señor jesucristo sea anatema claro el señor viene la gracia del señor jesucristo esté con vosotros mi amor en cristo jesús esté con todos vosotros y estas mismas palabras de Pablo a los corintios son palabras que tomo de él también para ustedes que mi amor en cristo jesús esté con ustedes que dios les guarde y les bendiga hemos concluido pues el curso primera de corintios todavía falta segunda a los corintios hasta aquí nuestros estudios sobre la primera carta gracia y paz para todos